La década de los 70 es realmente apasionante. Fue difícil ponerse a analizarla, a escribir sobre ella, porque en un tiempo muy cercano a nosotros, había demasiados protagonistas de esa etapa, y realmente el hombre es capaz de ser objetivo frente a la historia cuando tomó de los hechos una distancia que lo involucre poco o que no lo involucre. Pero en estos últimos dos o tres años aparecen una serie de libros excelentes. A mí La Voluntad de Caparros y Anguita me parece un libro muy bueno, un libro que realmente toma la década y la toma con una voluntad de objetividad, investiga a fondo, es un muy buen análisis de la década. Es completo, pero uno le ve una cosa importante, tiene buena leche. No entra a la década a estudiarla cargado de prejuicios. Yo, en otros casos, en El Presidente que no fue de Bonasso, en algunas cosas que se hacen, nos escriben sobre Evita, siempre digo que la película de Sanso no me gustó, en Esaiza de Berbisky, que realmente me parece tan traído de los pelos, uno respeta a Horacio Berbisky lo que intenta hacer. Ahora, la teoría que saca no tiene nada que ver con la realidad. Y lo del Presidente que no fue, para mí realmente, parte de esta idea de un montón de gente de pelearse con Perón. Y, a partir de pelearse con Perón, explican un Esaiza, que es absurdo, explican un Cámpora, un Evita, tanto una serie de explicaciones distorsionan la realidad, porque siempre la culpa la tuvo Perón. En el caso de Berbisky nunca explicó cuál es su culpa. Y, a partir de pelearse con Perón, explican un Cámpora.